Me parece hermoso poder tocar así ya para la gente, me parece hermoso lo que están armando y todo lo que arme con Laura López va a estar bien, porque yo la adoro y además este lugar es una cosa tremenda y ya estoy contenta, entonces ya si estoy en un lugar lindo que me tratan bien, recién fui a rezar con la Virgen y este lugar mágico, esta casa maravillosa y ahí la gente, es lindo, pero yo espero que, tengo alguna idea de que a través del tono de mi voz podamos despertar conciencias, que es la gente dormida en una realidad que no le gusta y que no se da cuenta que está dormida viendo lo que ella quiere ver, esto para mí es una gloria, o sea yo, mirá lo que es donde estoy, esto es importante, muy importante en la pre para el artista. Gracias. 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 Gracias.